Hoy por ser, día de tu santo, te venimos a cantar. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. El día de la naturaleza, en que vengo a salvarte, venimos con nuestro mundo y placer a felicitarme. ¡Oh, la vida!